Buenas noches, gracias por acompañarnos en una transmisión más del diario de Centroamérica desde acá del Centro de Información del Tribunal Supremo Electoral motivo de la consulta popular por el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice nos encontramos tres horas después de que cerraran los centros de votación como recordarán, estos concluyeron la jornada electoral a las seis de la tarde y a esta hora que son las nueve de la noche aproximadamente pues ya se ha avanzado en el conteo de las juntas receptoras en un 78.8% esto pues básicamente ya son datos que de alguna manera podrían aproximar el resultado final que hasta el momento pues nos muestra bastante pero demasiada afinidad o simpatía con el sí algo que demostraron los guatemaltecos hoy en las urnas al asistir al referendo Berta, ¿qué destacamos de estas cifras que vemos en la pantalla? Gracias Ronald, lo que destacamos es que muchos guatemaltecos asistieron a las urnas y un dato que superamos históricamente entre las consultas populares es de que hemos alcanzado actualmente casi el 19-20% de asistencia a una consulta popular algo que en otras ocasiones no había sucedido habíamos llegado aproximadamente al 18% y ahora alcanzar un 20% es algo histórico algo que demuestra que la población está interesada en que se resuelva este caso este diferendo territorial marítimo e insular con Belice también podemos destacar que 1.357.819 guatemaltecos votaron por el sí vemos que esto se refleja en un bastante apoyo a que se pueda llegar a una solución pacífica y darle al mundo un mensaje de que Guatemala está atenta y con muchas ganas de poder resolver esta disputa con el país de Belice también podemos ver que el no tuvo o ha tenido hasta el momento 56.952 guatemaltecos fueron los que votaron por el no lo que equivale a un 4.03% Ronald por supuesto lo que destacabas de la participación básicamente es la caída histórica del abstencionismo frente a los resultados de las precedentes dos consultas populares vemos, podemos ver de momento que ya la participación según el Tribunal Supremo Electoral en su sistema es de 20.1% definitivamente este dato ya es histórico impone un nuevo récord para la celebración de consultas populares en el país que sin duda va a ser ahora un desafío a futuro si nuevamente llegamos a tener procesos como estos pues para lograr cada vez más convocatoria de guatemaltecos a las urnas frente a referendos como este obviamente el sí hasta ahora con un 78.8% que es casi un 80% estamos hablando de que estos serían datos casi casi definitivos pero el sí ha ganado abismalmente frente al no algo que patenta la voluntad de los guatemaltecos frente a la situación o frente a la disputa que se tiene con Belice y que de alguna manera pues ya ha lanzado esa primera moneda para que el diferendo que se tiene con el pueblo vecino pues pueda ya tener un paso más allá hacia la Corte Internacional de Justicia eso es lo que hasta el momento nos reflejan estos datos esperamos pues que en no más de una hora ya esto pueda quedar en definitiva resuelto al menos los resultados preliminares y que de alguna manera pues ya mañana el Tribunal Supremo Electoral ya salga con mayor certeza sobre las cifras que hasta ahora tenemos y pueda anunciarse pues eventualmente el éxito en este caso del sí o del no pero que como vemos pues favorece más al sí según estas estadísticas cerramos una jornada electoral con 11 horas de votación donde asistieron los guatemaltecos y recordamos de alguna manera el apoyo que brindaron las instituciones de gobierno ¿Cuál de ese apoyo podemos mencionar, Berta, que hubo de parte de las autoridades de gobierno? ¿En qué temas asistieron a los ciudadanos? En la seguridad del país la Policía Nacional Civil estuvo muy atenta a resguardar la seguridad de los ciudadanos de los guatemaltecos que asistieron a las urnas para mantener un proceso en calma en paz y eso se vio reflejado en las 11 horas de votaciones ¿verdad? también vemos que los cuerpos de socorro estuvieron muy atentos por cualquier eventualidad que pudiera surgir en este proceso lo vemos también en información el Tribunal Supremo Electoral estuvieron semanas incluso meses antes informando a la población qué requisitos tener para poder emitir el voto que era lo necesario para que cada guatemalteco pudiera asistir a los centros de votaciones y poder ser parte de esta consulta popular también lo vimos con incluso desde los funcionarios públicos a invitar a los guatemaltecos a asistir a las urnas y poder mostrar la voluntad que se tiene ante esta ante esta disputa con Belice ¿verdad? vemos vemos como las instituciones públicas se involucraron estuvieron de lleno en este proceso tanto previo durante y ahora que estamos en este proceso de conteo y de tener una respuesta concreta de qué se va si se lleva esto ante una corte internacional de justicia o es el no el que gana pero hasta el momento hemos visto que es el que va punteando y pues aún nos queda un poco de espera pero vemos como todo esto ha surgido bien no son solo las instituciones de gobierno que claro hicieron su parte y ha sido primordial en esto pero también recordamos el apoyo de los voluntarios que de alguna manera se unieron a la celebración de la consulta popular y que pues han con su apoyo lograron o hicieron que este referendo pues fuera un éxito ya lo decíamos el éxito más plausible es el de la asistencia a las urnas que en esta ocasión al menos con los datos que hasta ahora tenemos pues ya superan el 20% es un dato histórico y como lo mencionaba anteriormente impone un nuevo récord en la celebración de consultas populares y en la asistencia de los guatemaltecos a las urnas en este tipo de procesos esperamos volver con ustedes en unos minutos cuando pues podríamos estar ya en el 100% del conteo de los votos en las juntas receptoras de momento pues esto ha sido una breve reseña de lo que hasta ahora ha ocurrido luego del cierre de los centros de votación a las 6 de la tarde